¿En qué proyectos estás trabajando allá en México? En México ahorita solo estoy en una obra de teatro que se llama El Decameron. Pues El Decameron es un clásico de la literatura de Giovanni Bocasio, que son 100 cuentos, pero nosotros obviamente no contamos 100 cuentos, contamos solamente 4 cuentos. Este teatro totalmente clásico entra una compañía que se llama El Ojo de la Sibela y la verdad que estoy contento porque siento que hacer teatro es como la base de la actuación, es totalmente distinto, te sientes lleno, no ganas tanta plata como en televisión, pero creo que la esencia de la actuación es hacer teatro. Y cuando estás haciendo teatro como que estás en caliente, ¿verdad? O sea, si me sale un casting yo le digo a mi manager, ahorita mándame todos los castings porque estoy en caliente, estoy haciendo teatro, entonces estoy en constante movimiento. Y he tenido algunos castings importantes para Telemundo, es una carrera de mucha perseverancia, de mucha constancia, de estar tocando puertas. Y bueno, a pedirle a Dios que me salga un papel importante, sin embargo, como te digo, con la película estoy contento, creo que cuando salga en pantalla Dulces Tentaciones mi carrera puede dar un giro importante porque van a ver, van a reflejar el trabajo que hice porque hacer un travesti no es fácil para nada. Y vamos a ver, ya a mi manager le dije que me siga moviendo, como te digo, estoy haciendo casting y siento que en cualquier momento va a caer un personaje.